El bien más elevado del ser humano Habla Fernando Araujo Yo en estos momentos estoy en mi auto Y estoy seguro que me vas a venir a buscar Espero que no seas violento ¿Qué te pasa pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí Porque sos el número uno Te propongo algo Un solo robo bien grande Estamos a 18 metros de ser millonarios ¿Vos está mal? Hay buenos sistemas de seguridad Para evitar el robo express Y hay buenos sistemas de seguridad Para evitar el boquete Pero nunca nadie creó hasta ahora Un sistema de seguridad En el caso de que sucedan Las dos cosas al mismo tiempo No te metas en quilombos, papá Se me está descontrolando un poquito la tropa ¿Quién se fue de boca? No puedo pararnos más Quieren entrar No les tiren más Que los cumpla feliz ¿Qué es un melorio esto? Todo, vamos Estamos arriba Esta con michoreada En este barrio de mierda Así que dejala en marcha Pues si llega a surgir cualquier sorpresa Nos podemos mover rápido ¿Está? Ok No sé lo que te dice Ah No sé lo que te dice No sé lo que te dice No sé lo que te dice